CICATRICES EN LA MEMORIA Gerardo cumplió su promesa, por lo que el resto de la familia nunca se enteró de cómo Tecelín, con una exhibición de sorprendente valor moral, había ganado reputación de cobarde ante su segundo hijo. Un día, muchos meses después, se encontró con Gerardo en su cuarto estudiando el crucifijo y la lanza astillada, cuando le preguntó al muchacho lo que estaba haciendo, se sorprendió al oír por respuesta. Intentaba descifrar un enigma, pero todavía no he conseguido nada. Al decir esto, el muchacho se fue. Tecelín rió entonces y dijo a las paredes que no podían escucharle. Ese muchacho será un hombre con una idea fija. Espero que sea una gran idea. El señor de Fontainés no consiguió que Gerardo aprendiera la lección que quería enseñarle. Pero el problema era psicológico, no pedagógico. En la mente de Gerardo, la memoria y la imaginación estaban llenas de cosas a toda su capacidad. Era necesario, entonces, desalojar algunas antes de dar entrada a otras. Más las ideas que la ocupaban estaban fuertemente aferradas. Así, sus ideas sobre la caballerosidad no cederían ante las de la caridad. Ya comenzaba a mostrarse Gerardo como el hombre de una idea fija. Tecelín tuvo muchos más éxitos con el resto de la familia y especialmente con Numbelina, la única mujer en una familia de siete hijos. Si bien es cierto que la influencia masculina predominaba en el hogar y ésta la había hecho intrépida como un muchacho. Conservaba intacta su delicadeza femenina, a la que su padre dedicaba los mayores cuidados, a la cual él llamaba mi pequeña reina. Homenaje que la niña aceptaba con toda la gracia de una auténtica soberana. Un día, el padre se le acercó cuando se encontraba arrodillada ante el altar de San Ambrosio. Mandado construir por él, él la miró con asombro y luego exclamó. Oh, Numbelina, mi pequeña reina, por un instante me has quitado veinte años de encima. Al verte ahí arrodillada, creí que eras una chica a la que yo quise mucho. Ah, háblame de ella, papá. Umbelina tenía solo quince años, una edad en la que la palabra amor implica mundos enteros de misterio y romanticismo. Tecelín sonrió al decirle. Ven aquí, siéntate a mi lado y te contaré todo sobre ella. Umbelina dejó el reclinatorio y se dirigió al banco rústico que ocupaba su padre. Una vez que cariñosamente se acomodó a su lado, él comenzó. Tenía el cabello exactamente como el tuyo, pequeña reina, suave, sedoso y negro. Tenía los ojos exactamente como los tuyos, en los que las velas siempre estaban iluminadas, y las estrellas siempre mantenían su esplendor. Su piel era tan blanca como la nieve, y transparente como la tuya. Su boca, un capullo de rosa como la tuya. Y cuando sonreía, brillaba entre sus labios la misma cadena de perlas que brilla entre tus labios. Sí, Umbelina, se parecía extraordinariamente a ti, hasta en este precioso hoyuelo, que se dice, es la huella del beso de un ángel. Oh, ella debió ser muy hermosa. La risa de su padre era luminosa, transparente y alegre. Él sabía que su pequeña reina no encontraba precisamente la complacencia en lo que había escuchado, pero era tal su sentido del humor que no podía dejar de alegrarse por tanta ingenuidad. Eso es lo que te he estado diciendo, Umbelina. Ella era muy hermosa, porque se parecía mucho a ti. ¿Ella era rica? La pregunta fue hecha tan rápido que Tesselin vio que su hija se hallaba tan absorta en la otra mujer que se había olvidado completamente de sí misma, por lo que continuó. Sí, ella era muy rica. Era hija de un poderoso señor que se preocupaba de que fuese educada de tal forma que su inteligencia, su memoria y su voluntad fueran tan hermosas como su aspecto exterior. Era tan rico en ideas e ideales como lo era en propiedades. Todo lo tenía. Era una dama verdaderamente encantadora. ¿Y la querías mucho, papá? Tesselin verdaderamente se estaba divirtiendo. Veía que su pequeña reina se encontraba sumergida completamente en el relato. La amaba con toda mi alma y con todo mi corazón. ¿Cuál era su nombre? ¡Oh! Era un nombre hermosísimo, que la describía perfectamente, porque su nombre significaba verdad. Un nombre que brota de los labios del amante, con clara armonía, ya que se compone de una exclamación y un suspiro. Pero, ¿comprendes? Reinecita mía, su nombre es como una canción en los labios del amante. Pero además, el nombre de aquella, joven, era una exclamación de admiración y un suspiro de añoranza. El solo pronunciarlo produce admiración y devoción. ¡Oh, qué bonito! Pronúncialo para mí. ¡Ah, Liz! Suspiró el padre, haciéndole sonar como una caricia. Umbelina se levantó de un salto, diciendo... ¡Pero si ese es el nombre de mamá! Así es. Y la joven que he estado describiendo... ¡Así es! Y la joven que he estado describiendo... Aquella es a quien tú has recordado con tanta demencia. Aquella que yo amaba tanto. Entonces, como ahora, es tu madre. Umbelina quedó sorprendida por un instante. Luego se soltó a reír, diciendo... ¡Oh, viejo bromista! Yo creí que me estabas descubriendo alguna intriga. ¿Cómo te has burlado de mí? Pero qué hermoso es oírte hablar así de mi madre. También he dicho unas cuantas cosas sobre su hija. Sinceramente, mi pequeña reina, eres igual a tu madre. Cuando yo la enamoraba... Cuando te vi de rodillas rezando ante el altar del santo, pensé que estaba de nuevo en Montibar, hace 22 años, buscando a Alice. A mi encantadora Alice, dime, ¿por quién rezabas tú ahora? Le daba las gracias a San Ambrosio por haberte salvado la vida. ¿Te encontrabas muy enfermo en ese momento, papá? Tan mal, mi niña, que no sabía dónde estaba, lo que era o quién era, pero no me importaba. Cuéntame, cuéntame. Volvíamos de Jerusalén. Vamos, papá, esa no es manera de empezar. ¿Quiénes volvían y qué es lo que hacían en Jerusalén? Ah, ¿quieres la historia completa? Muy bien, escucha. Era el año del Señor de 1075. El mundo andaba bastante desordenado en ese momento. Y todos estábamos muy nerviosos, ansiosos y bastante inquietos. Yo tenía 25 años y me encontraba en la plenitud de mis fuerzas juveniles. ¡Oh, cómo me llevaban de un lado para otro en aquellos días! Me reclamaban de Inglaterra porque Guillermo el Conquistador, anteriormente duque de Normandía, había sido coronado rey de la Gran Bretaña. Y los caballeros franceses eran muy bien recibidos por el nuevo régimen. Se nos prometía abundancia de emociones, porque los ingleses se aferraban a sus antiguas costumbres y a sus tierras estaban dispuestos a defenderlas a sangre y fuego. Al mismo tiempo, me llamaban Alemania, pero por razón muy diferente. Era emperador de Alemania el joven Enrique IV y yo hubiera dado mi ojo derecho para poder combatir contra él, porque había insultado hasta la misma nobleza a levantarse en armas contra Gilder Brando, que había sido su maestro cuando era niño y que solo dos años antes había sido elegido papa. Eran tiempos en que la sangre hervía, umbelina, y por todas partes había luchas. Ni siquiera nuestra patria tenía paz. Muchos de los obispos y los príncipes se sentían ofendidos por los decretos del papa contra la horrible conducta del clero. Como te decía, umbelina, mi sangre ardía. Quería luchar, pero no sabía con quién ni contra quién. Aquellos días eran tristes. Umbelina, tanto para la iglesia como para el Estado. El obispo de Langres, llamado Reinaldo, me hizo una pregunta que cambió mi vida entera. Con su mirada espiritual penetró en mi alma y con una voz muy tenue me preguntó si alguna vez había pensado luchar por Dios. Yo no supe qué responder. La pregunta me llenó de asombro. Contenía posibilidades maravillosas. El obispo comprendió mi reacción y me dijo, vamos a luchar contra Enrique IV en Tierra Santa. Luchemos por Gildebrando con las armas espirituales de la oración y la peregrinación. Hagamos algo por Dios, ya que son muchos los que parecen estar decididos en hacer todo lo posible contra Él. Me uní a Él, umbelina, con un pequeño grupo. Hicimos nuestro camino hasta el sepulcro de Cristo, donde oramos por su cuerpo, que es la iglesia. Fue la primera batalla sin sangre en que yo luchaba. Pero Dios no estaba dispuesto a dejarme escapar sin una cicatriz. Claro que no. Y fue así, como en nuestro camino de regreso, cuando pasaba por Constantinopla, fui atacado por la fiebre. Nadie pudo hacer nada para aliviarme. Mi cuerpo ardía y mi mente deliraba. Pero aún me quedó un poco de razón para pedir una reliquia de San Ambrosio. No sé lo que pasó después. Mis compañeros dicen que ya me daban por muerto. Pero el obispo consiguió una reliquia y me la colocó en la cabeza. A la mañana siguiente, yo estaba arrodillado ante el altar del santo, diciendo lo mismo que tú le decías hace un momento. Gracias. ¿Y estabas completamente curado? Completamente, mi pequeña reina. Me sentía bastante débil, es verdad. Pero continuamos nuestro camino y cada día me iba fortaleciendo. Conservaba la reliquia siempre conmigo. Y ahora se encuentra ahí, en la urna. ¿No fue Dios muy bueno conmigo? Ha sido porque tú eras muy bueno con él, papá. ¡Oh, no! Ojalá pudiera yo ser bueno con Dios. Pero sé lo que quieres decir, mi pequeña reina. Y tienes razón. Dios nunca olvida el más mínimo esfuerzo. Por eso, cada vez que te arrodilles ante este altar, tienes que hacer dos cosas. Tienes que dar las gracias a San Ambrosio por mi curación. Y también tienes que orar, como yo oré hace veinticinco años, en Palestina. Tienes que orar por la iglesia de Dios, umbelina, porque las cosas todavía no están bien. Y rogad por nuestros príncipes y sacerdotes, ya que mucho depende de ellos. Así lo haré, papá. Pero ahora dime, ¿qué se siente al estar en el Monte Calvario? ¡Oh, hija mía! Las palabras nunca podían explicarlo. Bueno, papá. Pero si podrás decirme por qué no fuiste con los cruzados en 1098. Tecelín sonrió lentamente con tristeza. Movió la cabeza y dijo. ¿Cómo deseaba irme con ellos? ¿Cómo lo deseaba? ¿Qué fue lo que te retuvo? Tecelín la miró fijamente y luego rompió en una sonrisa agradable mientras decía. Una pequeña reina con reflejos de oro en sus negros cabellos y el resplandor de las estrellas en sus ojos. Una pequeña reina a la que la mayoría llamaba umbelina, pero a quien yo con frecuencia siento la tentación de llamar Alice. Ella me detuvo. Mi corazón me impulsaba a partir, pero el deber de padre dijo. ¡Quédate! ¿Lo lamentas? Claro que no, papá. Todo lo que tú haces está siempre bien, pero con frecuencia me lo he preguntado. Enséñame la cicatriz que te dio Dios por tu peregrinación. Acabo de mostrártela, mi niña. Esta es mi memoria. Una cicatriz que nunca se borrará. Como tú sabes, pequeña reina, el tejido de las cicatrices es siempre más áspero que el resto. Es por eso, por lo que digo, que la cicatriz que Dios me dio en Constantinopla no se borrará nunca. Es profunda, grande y muy, muy áspera. Siempre tengo presente el hecho de que él casi me llamó a su presencia cuando solo tenía 25 años. Apenas si hubiera tenido algo que mostrarte. ¿No te parece? No lo sé, padre. Bueno, al menos no te hubiera tenido a ti ni a aquella otra joven que tanto se te parecía ni a ninguno de tus hermanos. ¿Es que nosotros te vamos a ayudar a ir al cielo? Mucho más que mi peregrinación, mi título o mis posesiones. En realidad, un belina. Si no voy al cielo con lo que he hecho con ustedes y por ustedes, mucho me temo que nunca lo conseguiré. Porque la única escalera que conozco para subir al cielo, aparte de la escalera de Job, es la escalera del deber cumplido. Siempre he intentado subirla. Y tú y tus hermanos son los escalones más sólidos. Oh, para decirlo de otra manera, mira la vida como otra peregrinación. La primera que hice fue a Jerusalén terrenal. La segunda peregrinación, esa es la Jerusalén celestial. Y así como mis compañeros me salvaron la vida, consiguiendo una reliquia de San Ambrosio, en la primera, así los compañeros de la segunda salvarán mi alma. Ah, ¿conoces a mis compañeros, un belina? Pues sí. La joven cuyo nombre era una exclamación y un suspiro. Seis buenos jóvenes que con frecuencia son rudos y revoltosos. Y una reinecita. Muy bien. ¿Y qué es lo que la reinecita tiene que hacer ante este altar? Agradecer a San Ambrosio el haberle dado a mi madre, mi padre, y rogar por la iglesia. ¡Excelente! Eres una buena alumna. Me gustaría poder decir lo mismo de todos tus hermanos. De seguro no estarás pensando en Bernardo. Él es el primero de toda la escuela. No, estaba pensando en Gerardo. Pero ahora voy a dejarte. El duque me espera. Pon tu lección en práctica inmediatamente, porque hoy mismo he de juzgar un caso que involucra a la iglesia. Reza para que lo haga con justicia. Y con estas palabras besó a su hija mientras murmuraba. ¡Alice! ¡Umbelina! ¡Mi pequeña reina! Y se fue. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!